arroba julio sánchez cristo oficial. Hoy está cumpliendo años Miguel Rodríguez Orejuela cumple ochenta y un años. Su hijo que es un abogado y conferencista lo está felicitando. Se recuerda una anécdota del señor Rodríguez Orejuela. Un día como hoy para su cumpleaños trajo a Cali a Julio Iglesias. Julio Iglesias. El restaurante de ellos se llamaba Los Años Locos en la calle Quinta. Era un sitio muy popular, muy famoso. Hoy funciona en ese sitio telepacífico. Y su hijo para recordar su cumpleaños de su padre publica la foto de Miguel Rodríguez con Julio Iglesias. Narcos, Narcos tres, pues ha preparado un documento William Rodríguez, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, en donde se queja de la serie. Da algunos ejemplos de cosas que no pasaron y que pasan en la serie, pero indiscutiblemente lo que más le ha molestado a don William Rodríguez es que lo hayan pintado a él con un perfil totalmente distinto al que fue su vida. Es decir, él reconoce todos los delitos que cometió, pagó por ellos, estuvo en la cárcel y no tiene ningún problema en repetirlos como lo ha hecho en estos micrófonos y en su propio libro. Lo que no puede aceptar es que a él se le señale como un asesino o que fuera el responsable de un ala sicarial dentro del cartel de Cali porque sencillamente eso nunca sucedió. En eso hay que recordar al general Rosso José Serrano, quien siempre decía que el desmantelamiento del cartel de Cali y la captura de sus máximos jefes, Miguel y Gilberto, es decir, su padre y su tío, se produjo sin disparar un solo cartucho. En la serie, a David Rodríguez, que se supone que es William Rodríguez, lo pintan como un hombre que no pensaba en nada distinto que asesinar y asesinar. Por eso su molestia. Está con nosotros William, buenos días. Buenos días, William. Un saludo especial para usted y para todo su mes de trabajo. Sí, William, al comienzo de los episodios de Narcos 3, siempre Netflix advierte que los hechos están en la ficción. Naturalmente, el suyo, pues, es evidente que enmarcado en la ficción porque muchas cosas, ni suyas, ni de su padre, ni de su tío sucedieron, ni fue como realmente pasaron, pues están en la libertad de la ficción. ¿Cómo puede usted reclamar por un hecho que se supone que está en la mente de un libretista y que no corresponde a usted porque no dan su nombre? No, porque es muy sencillo. Ellos se pasaron todo el verano promocionando esta serie por más de seis meses, sosteniendo que eran hechos de la vida real y que William Rodríguez iba a ser interpretada por este actor, guatemalteco, que se me escapa el nombre, y además sí dicen que es en la ficción, pero también dicen que está basado en hechos de la vida real. Entonces, ¿qué es real y qué es mentira? Entiendo de que cualquier persona puede contar la historia que quiera porque, pues, yo soy el menos indicado, yo también he contado mi historia desde otro punto de vista, y siempre he sostenido que para que una historia de esas pueda tener realmente algo importante que dejar, se debe contar más la verdad, no ficcionar, porque lo que se está haciendo es glorificar este delito, y al final, pues, está creando un efecto bumerán, porque la sociedad, los menores de edad, los jóvenes, están mirándonos a nosotros como unos superhombres, y de pronto, puedan seguir este ejemplo. William, en los hechos que sí son reales, Netflix utiliza imágenes de la vida real. Tal vez el más perjudicado con esta serie es Fernando Botero, no solamente porque lo pintan tal cual fue, el cómplice de ustedes, sino también porque sacan su imagen en la vida real. En su caso, nunca se ve su imagen en la vida real. ¿Ahí no estaría la diferencia? Puede ser, Juan Julio, pero también no pueden promocionar una historia con tu nombre, y después decir, no, no, lo siento, este no era David Rodríguez, porque si no, no estuviéramos hablando. Pero todo me ha creado una duda entre la gente de quién era William Rodríguez, pues es un complicado, no solamente por mí, es por, más que todo, por mis hijas. Mis hijas son unas personas que están realizando su profesión acá en los Estados Unidos, pues, me imagino que si digamos que su jefe vea esta serie, pues va a decir, bueno, ¿qué monstruo es el padre de esta niña? En el mismo caso mío, yo todavía no tengo resuelto mi estatus migratorio en este país. Usted sabe que yo no puedo salir de este país por cuestiones de seguridad, y pues la persona que vaya a firmar mi quedada acá en los Estados Unidos, pues va a dudar de pronto darme ese estatus para quedarme acá. Entonces, realmente he sido el más perjudicado, aunque no hayan utilizado mi nombre dentro de la serie, pero sí promocionaron esta serie con mi nombre. Y muchas personas me me tildan o me hacen el paradero de si este es William o no. Mucha gente que me conoce me ha llamado a decirme William, pero no sabía que tú eras tan malo. Entonces, sí, puede ser ficcionado el personaje, pero promocionaron la serie durante seis o siete meses con el nombre mío. Esta discusión se da no sólo en su caso, sino en muchos casos. En la misma Narcos, las primeras temporadas tenían que ver con el cartel de Medellín, y se han hecho señalamientos del mismo tipo, y personas también piensan que pueden reclamar. Lo mismo con la serie del Chapo Guzmán, pero ninguna de esas pretensiones ha salido adelante. ¿Por qué cree usted que en su caso puede ser diferente? No, pues yo no soy... estoy mirando la posibilidad legal de pronto hacer una acción en contra de Netflix. Es complicado porque en los Estados Unidos existe algo que se llama el personaje público. Si tú eres personaje público, pueden decirte lo que quieras y tú no tienes derecho a recortar. No sé... Yo lo único que quiero es aclarar cuál fue mi participación dentro de estos hechos. Como decía Julio anteriormente, yo me entregué voluntariamente, acepté mis delitos, pagué por ellos, pero no puedo seguir con esta cruz y el repeso, pues me tildan de actividades que nunca cometí. Yo no era el sicario de mi padre, yo era la persona que realizaba el lobby político y jurídico, la corrupción, que sí, también es un delito y atroz también, porque atenta contra las instituciones, pero al final yo no soy un homicida. Yo nunca he sido condenado por ningún delito, por haberle quitado la vida a nadie y pues no es fácil y por eso quiero aclarar, más que todo es aclarar al mundo que al final esa no es una realidad de lo que fuimos nosotros. Sí, efectivamente, pues hasta donde tenemos entendido, y esto lo hemos contrastado con las autoridades, yo conozco perfectamente el agente que lo sigue cuidando a usted de alguna manera, sigue pendiente de su caso, y ha confirmado lo que usted dice, usted no está acusado de haber asesinado a nadie, usted reconoce que ha sido el operador político, es decir, el hombre que compró al Congreso de Colombia para proteger a su padre, a su tío, pero luego, es más, usted termina declarando contra ellos, precisamente esclareciendo la verdad de lo que sucedió, pero hay un episodio que sigue sin aclararse, don William, y de pronto, esta vez tengo más suerte, yo lo he hablado con usted muchas veces, y no tengo suerte, en narcos, y eso es cierto, la persona más importante es quien le traiciona a ustedes, que es Salcedo, del que ya hemos hablado, con quien hemos hablado, pero hay otro personaje, con el que nunca hemos podido hablar, y es Palomar, es decir, el contable, como él dice en la serie, no era cualquier contable, era el jefe, y él tenía suficiente documentación, bueno, que fue la que terminó empapelando a todos los políticos, ese señor desaparece y acepta la invitación de los americanos para colaborar, colabora eficientemente y como usted, nunca más volvemos a saber de él, pero ese señor, y la serie de alguna manera lo sugiere, pierde a su mujer, y pierde a su hija, y nunca se sabe qué pasó con esa mujer y con esa hija, y todo indicaría que esa fue una de las venganzas del cartel de Cali, contra esa traición, ¿usted sabe qué pasó con esa señora? Mire, yo tuve una de las indicaciones que el señor Salcedo me hizo a mí en el año 95, cuando se entregó a las autoridades americanas, sin ningún fundamento, yo creo que el primer indictment que estuvo en los Estados Unidos, yo a raíz de los testimonios del señor Salcedo, y con mucho tiempo me perdilló la autoridad americana por este homicidio, presunto homicidio, que realmente yo tampoco sé qué pasó con ella, tengo versiones, cuando me entregó, además desaparecía la esposa de él en un momento, porque Palomari no tenía una hija, tenía dos hijos, y los dos hijos se entregaron con él, cuando Palomari se sometió a la justicia. Yo hice una investigación aferria de los hechos, porque al final era un caso que me querían picar en los Estados Unidos, yo pude reunir información de que la señora salió del país con otra persona, que dicen que también desapareció, que se llamaba Freddy, no me acuerdo el apellido de este tipo, pero cuando me sometí a la justicia americana, ese era uno de mis mayores problemas, Caserosky, el agente, me dijo, William, si tú no puedes esclarecer este hecho, no puedo garantizarte de que podamos llegar al caso que hemos adquirido, que era pasar diez años en una prisión, por los delitos que había cometido de corrupción. Yo le doy una versión, que era la que yo más o menos creía y sabía que había sido comentada, había sido comentada a mí por mi padre, que era el señor M. Herrera, que había cometido ese hecho. Realmente no me consta. Le di ese testimonio a Caserosky, era parecido a un testimonio que le dio un hermano de de Sancho Herrera, y por eso me quitaron esos cargos también aquí en los Estados Unidos. Yo no. Pero William, no es muy difícil suponer, no lo digo por usted, porque usted, como bien dice, no tiene cargos de homicidio, pero no es muy difícil suponer que efectivamente tanto Salcedo como Palomari para ustedes fueron unos traidores y en la mafia la traición se paga con la vida, ¿o no? Pues no sé, es una pregunta que debes hacérsela a mi padre. Yo lo único que te puedo decir son los hechos que conozco y que conocí por terceras personas. Fui en un momento sindicado por autoridades americanas de haber cometido el homicidio de esta señora Palomari. Como te estaba diciendo, cuando vine acá y me sometí a la justicia americana, era uno de mis mayores retos, demostrar que no tuve nada que ver en ese homicidio. Sí sucedió porque a mí no me consta. Y pude dar una opción parecida a la de un hermano de Pacho Herrera, donde sostenían que Pacho Herrera había sido la persona que había cogido esta... Pero William, William, pero entonces la señora está muerta. Pues esa es la versión que me dieron a mí en un momento, pero nunca fue, encontraron cadáver, nunca, no se sabe, es un enigma. Realmente, ¿qué pasó? En ese momento mi padre y mi tío salen de... caen presos y el que quedaba fuera era el señor Herrera. Entonces, realmente, esa era la versión que yo tenía y esa fue la versión que le dieron al policía, por eso me quitaron esos cargos a mí y no fui procesado por esos cargos. Y cualquier persona que conoce mi caso y mis confecciones, que puede el caseroz que pueda dar fe de esto, a mí no se me sindicó de ningún homicidio, ningún hecho violento. Por eso pude salir en cinco años. William, en la serie, el personaje de David hace un gran énfasis que él era el que tenía dudas sobre Salcedo, sobre que Salcedo era el informante. En la vida real, ¿es usted quien descubre que Salcedo es el informante? Sí, eso es verdad, yo lo digo en mi libro porque hubo un hecho, cuando mi padre está en el... casi lo capturan en Santa Rita, en un barrio de la ciudad de Cali, que él se mete en una caleta y está como 18 horas, a mí me llama el segundo de seguridad y pide reunirse conmigo. La reúno con él en una fuente de soda en la ciudad de Cali y Salcedo venía y iba y su actitud sospechosa me dio duda y pues yo creo que Salcedo ha sido la persona, de las personas que más de años me ha hecho amigo. No entiendo por qué, nunca hice nada en contra de él y lo que hoy debe saber el tipo es que gracias a mí está vivo, porque en ese momento había gente de seguridad de mi padre conmigo y los tipos querían llevárselo ese día. Yo no dejé porque no era mi función, ni era la costumbre mía tomar unas decisiones de quién vivía y quién moría. Y él ese día se salvó por mí. Yo después sí le comenté a mi padre de las dudas que existían, pero mi padre no me creyó, estaba un poco alterado, lo habían casi capturado entre oportunidades en menos de 15 días y creyó en este tipo que al final fue el que lo entregó. William, hay unos personajes con que Netflix no se mete y que me llama la atención. Por ejemplo, usted me corrige, pero para mí los agentes estrellas de la operación de su padre no fueron estos, sino fue Kaserovsky. O por ejemplo, con los Urdinola, tampoco se meten. ¿Por qué cree que fueron selectivos en Netflix de no meterse con su nombre, con Kaserovsky y con Urdinola? Sobre todo el tema de Kaserovsky, que realmente fue el hombre que los persiguió a ustedes hasta el final. Yo creo que Kaserovsky no le siguió el juego, nunca lo buscaron. Kaserovsky es un hombre serio y creo que no se va a prestar para una pábula como esta, un cuento. Realmente la persona que hizo toda la persigüenza en contra del cartel de Cali fue Kaserovsky. El señor Peña no tuvo absolutamente nada que ver en la captura del cartel de Cali. Y al final es la Policía Nacional la que hizo los operativos y logró remonturar el cartel de Cali. En cuanto a Urdinola, no sé. No entiendo. Es una persona importante. Nos ayudó bastante en momentos críticos después del atentado, cuando el cartel del Monster Valle nos quería asesinar. No sé. No les pareció importante ese personal. William, le quiero cambiar el tema y esta es la última pregunta. Están regresando a Colombia después de haber pagado sus penas muchos integrantes de distintas organizaciones criminales. Y hoy dábamos la noticia de un señor que logró una rebaja de 10 años, alias Beto. 10 años, 120 meses, por regla 35. ¿Usted cree, como algunos sugieren, que el mejor negocio para un narcotraficante es irse a los Estados Unidos, que lo extraditen, negociar, colaborar, rebajar la pena y después regresar a Colombia o quedarse allá? Pues yo creo que depende del caso, ¿no? Hay casos que se han entregado y todavía están presos, están haciendo... Depende del nivel de importancia que tengan estas personas dentro de las estructuras o, digamos, la importancia de la información que pueda dar alguien referente a otra organización criminal. Yo creo que ese es el beneficio que da esta ley de institutos sométicos y colaborar, pues puede obtener una rebaja de pena dependiendo quién eres, porque para ellos un pez pequeño trae un pez grande. Entonces, no sé, no conozco quién haya sido esta persona Beto, pero sí, yo creo que de todos modos en Colombia también, si tú te somestes con la hora, también obtienes casi más del 50% de la rebaja de tus tiempos y trabajas, estudias, como se ve que mucha gente que comete homicidios tiene hasta domiciliarios. Yo creo que son elementos que la justicia da para poder luchar en contra del crimen organizado. William, ¿su padre y su tío siguen juntos? Es decir, ¿están recluidos en el mismo sitio? Ellos estuvieron juntos hasta que terminó el proceso ya después cuando fueron trasladados a cada uno a su prisión, fueron separados y mi papá ahora está en subcarolina en una cárcel que se llama Exfio y mi tío creo que está en Carolina, ¿no? ¿Y con qué niveles de cárcel? ¿Qué niveles de seguridad? ¿Alta, media, baja? Lo que pasa es que esto es un sistema que depende de tu comportamiento tú vas bajando de nivel. Mi papá comenzó en un nivel alto máxima seguridad y ahora está en mediana seguridad porque cada siete años te valoran cómo ha sido tu comportamiento y mi padre siempre ha sido un preso ejemplar entonces ahora está en una cárcel en mediana seguridad. Es decir que tiene por ejemplo acceso a medios de comunicación acceso a teléfono a internet a... No, pues teléfono tenemos todo esto es un negocio que tiene el GOP que es como el INPEC papá tiene que pagar casi un dólar por minuto ya en 300 minutos para poder hablar y con su familia y solamente puede acceder a un a un correo electrónico controlado para que se pueda comunicar con su familia pero no nunca puede acceder a al social media Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial